hoy te quiero hablar de un nuevo caso hoy me vencía un producto que tenía una familia y era para los hijos en este caso el ahorro que llevaban acumulado después de muchos años así que hoy te quiero explicar cómo lo ha hecho esta familia así que comenzamos es muy sencillo estos padres de familia han tenido dos hijos con dos años de diferencia y lo que tuvieron claro es que desde el principio iban a aportar todos los años de cara a que sus hijos el día de mañana sobre todo enfocados en si van a la universidad tuvieran un buen dinero para que ellos luego lo pudieran destinar cuando llegaran a los 18 19 años a esa a ese objetivo vital que en este caso era la universidad en este caso vence el producto y que han ido haciendo los padres pues prácticamente casi durante 20 años han ido aportando mil euros todos los años la rentabilidad que ha dado este producto no ha sido muy grande la verdad que ha sido muy muy poca pero bueno lo importante o el objetivo de los padres era que de la cuenta bancaria saliera un dinero a un producto para su ahorro y que lo tuvieran garantizado que hubiera un poquito de rentabilidad perfecto pero será su objetivo porque te es porque vamos a hacer énfasis aquí porque hay mucha gente que ya no es cuestión de si es conservadora no no quiere tener una cuenta bancaria donde se vaya quedando ese dinero no porque le vayan a cobrar comisiones en el banco que eso podría ser no sino porque saben que si lo dejan en la cuenta del banco aunque sea de otro banco se van a terminar gastando de esta forma todos los meses se le pasa un recibo se lleva un producto y se olvidan o bien lo hacen de forma anual en este caso lo hicieron desde que nacieron los niños hay dos años de diferencia y estamos hablando de casi mil euros como te decía todos los años para cada uno es decir estábamos hablando de un ahorro de dos mil euros al año aquí la pregunta es te parece mucho o poco lo que ahorraban de cara a sus hijos porque hay que entender que aportaban esos dos mil euros para sus hijos pero aparte tenían más capacidad de ahorro para poder ir pagando su hipoteca etcétera a lo mejor piensas que estamos hablando de salarios muy altos y muchas veces no es tanto el salario el ingreso sino donde hay que poner el foco es en los gastos porque ahí es donde verdaderamente podemos hacer cosas y ahora te explico con un ejemplo como en este caso como ves es una hoja de excel a que muchas veces te enseñado donde yo cuando solicito al al cliente información pues es para intentar rellenar esta hoja ingresos y aquí la parte de gastos porque eso nos va a dar el que el ahorro disponible es aquí donde esta familia hacía las cosas muy bien porque las tenía agrupadas sabía luego el 100% e intentaban todos los años y reduciéndolo en un 30% había años que conseguían un poquito más y había años que conseguían un poquito menos pero iban haciendo y eso les ha permitido tener pues un estilo de vida acorde a sus ideales les ha permitido dormir tranquilos por las noches y esto lo que te está indicando es que gozan de una buena salud financiera y aquí no estamos hablando con ser rico eso es una buena noticia hoy lo que te estoy dando porque aparte de darte pequeñas píldoras de ayuda su hijo ahora va a recibir ese esas inversiones ese ahorro hecho por los padres y lo va a destinar a que a su propia planificación financiera tiene 18 años este año pues bueno ha sacado buenas notas está becado pero va a quedarse seguramente con algo de liquidez este dinero ahorrado y lo otro ya está pensando en objetivos vitales para dentro de unos días decírmelo y ahora sí en función de esos objetivos vitales ir buscando los horizontes temporales y los productos financieros que pueden ir acorde a esos objetivos vitales que como siempre son la protección la jubilación y el aumento del patrimonio los objetivos vitales también que sería el cuarto punto aunque podría ser el segundo así que es muy bueno que entiendas que la educación financiera te da la visión para poder planificar y si no sabes pues como siempre me tienes a tu disposición si quieres para que te ayude con tu planificación financiera y que a partir de ahí bueno pues vayamos construyendo entre ambos lo que es tu patrimonio a largo plazo no busco pelotazos no busques dar pelotazos busca hacer el camino sencillo tranquilo en función de tus circunstancias y aunque tengas muy poco dinero no pienses que por eso no tienes que invertir que no tienes que estar en los mercados hay que estar siempre invertido lo único que en función de cada persona de cada pareja de cada familia pues hay que mirar cómo se debe hacer espero que te haya gustado el vídeo si crees que es necesario compartirlo y que al final pues entre todos queremos una comunidad financieramente más saludable pues mira genial y cualquier duda o cualquier pregunta que me quieras hacer pues estaré encantado de contestarte un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo